El director regional de INAPA, Jesús Moronta, dijo que contactarán al contratista privado encargado del arreglo del sistema cloacal en la urbanización Rivera del Calla para que la situación sea corregida. Sí, fíjate, realmente ya nosotros nos hemos acercado moradores de la comunidad interesados en que nosotros resolvamos cuanto antes la situación presente. El alcantarillado sanitario de esa zona está siendo intervenido por un contratista privado, el cual deberá instalar un sistema de bombeo ahí en la proximidad del tanque, que es donde, no sé si ustedes habrán podido apreciar, donde se desalojaron algunas personas residentes ahí. Ese cáncamo lo tiene suspendido de manera momentánea, de tal manera que nosotros lo que hemos procedido a hacer es a comunicarnos de manera inmediata con las autoridades superiores nuestras, con la finalidad de que ese contratista se nos acerque y vengas a concluir los trabajos que ya tiene iniciado, con la finalidad de que dicha problemática sea resuelta cuanto antes. NTN y Dalmis Areas